Amigos, les quiero mostrar un evento nuevo, si crean una cuenta nueva en Free Fire, si no lo sabías, pues si creas una cuenta de Free Fire, tienen muchos, muchos privilegios, iconos exclusivos, cosas exclusivas que no tienen ninguna cuenta, inclusive ningún influenciador. Así es, por ejemplo, en ese momento como ven estoy en una cuenta nueva de Free Fire y me doy cuenta que me están regalando cosas nuevas. Y les quiero mostrar precisamente eso. Como ven aquí a la derecha, hay una cajita que dice 14 días, bueno en 14 semanas recompensas exclusivas, vamos a ver de qué se trata. Y aquí hay un evento llamado Esquina del Novato. Como ven durante 7 días me van a regalar cosas, por ejemplo el día 1 me van a regalar esa skin que ya la reclamé, como ven completa y ahí me la van a dar. Además me van a dar lo que es esta skin, este traje que está bastante bonito, por jugar, bueno por completar dos misiones, las misiones cualquiera de esas tres. Por ejemplo alcanzar el nivel 4, o sea que para conseguir un nivel simplemente tienes que jugar. Y cuando inicias prácticamente pues los niveles se consiguen fácil, dos o tres partidas consigues un nivel. Además completa dos partidas en cualquier modo, jugar dos partidas y ya está. Queda top 10 en modo clasificatorio y te van a dar este icono exclusivo. Esto el día 1, día 2 pasamos por aquí, aquí está la AK, una AK con atributos, como ven la AK es permanente de daño y rango. Esta mochila, además 1000 de oro, 600 de fragmentos a Miguel y por aquí un icono de, que es esto y sin frío, 800 de daño usando un rifle de cualquier modo. Y te dan este coso, creo que es una medalla, una medalla. Día 3, te dan esto, una caja de la muerte, bastante bien, la ala delta te la dan gratis simplemente por crear una nueva cuenta de free. 1000 de oro, 600 de fragmentos, una UMP, la bulla por tres días. Día 4, el sartén de moco por iniciar sesión. Una mochila, ah no, esto es una granada, también hay una mochila que es parecida a esa. Otros 1000 de oro, otros 600 de fragmentos, una M4A1 general estelar por tres días. Día 5, te van a dar a Lutrino, aquí la skin de Lutrino, mascota para Lutrino, perdón, alimento para Lutrino, más alimento para Lutrino. Y aquí te van a dar por tres días esta UMP, la Thompson viajeros del tiempo, por hacer estas misiones que es tan fácil. Sexto día, esta skin, bastante guay. Además, te van a regalar a moco con su paquete completo. Uy, increíble, yo no había esto. Hasta moco con un personaje que creo que yo compré. Bueno, aquí recorre 1000 metros en modo clasificatoria. Te dan este banner exclusivo, este icono exclusivo. Este ni siquiera yo lo tengo, imagínense. Ningún influencer, esto no lo tiene nadie, miren. Como ven, son cosas exclusivas. 10 tickets de oro, no es mucha la gran cosa. Bueno, aquí te dan la UMP Boja permanente. Como ven, esta sí es permanente en el séptimo día. Y te van a regalar esa skin, como para las chicas está bastante bien. 1000 fragmentos de moco, como por aquí ven. A ver, 2 fragmentos de diamante royale para girar. Y juega 3 partidas con amigos y te van a dar sala de crear tu mapa. Aquí está, amigos, miren. Antes creo que esto cambiaba mucho, así que me parece muy bien. Además, recuerda que todo esto es gratis. Simplemente por crear una cuenta nueva de Free Fire. No sé si darán pase de nivel, no. Aquí no tengo el pase de nivel. No sé por qué no me han dado pase de nivel. Pero a veces cuando cuentan nuevas, también también el pase de nivel. Y bueno, eso es todo, amigos. Así que me parece bastante bien. Ya lo sabías o no, comentanme. No olvides de grabar el video. Comenta. Si es nuevo, suscríbete. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.